La edición de abril de ANX News Video está llena de importantes e interesantes noticias. La visita de animación del Rector Mayor a Zimbabue y Zambia, varios capítulos inspectoriales y muchas iniciativas que traen gran alegría y esperanza a la misión salesiana en todo el mundo. Canonización del Beato Artemide Sati El 9 de abril fue un día de gran alegría para la familia salesiana. El sumo pontífice autorizó a la congregación para las causas de los santos a promulgar el decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión del Beato Artemide Sati. Esto significa que Artemide Sati será proclamado santo de la Iglesia Católica. Aún no se ha definido la fecha de canonización que será decidida por el Papa en un consistorio ordinario. La santificación de Artemide Sati tiene lugar más de 70 años después de la de Santo Domingo Sabio y constituye el reconocimiento de la santidad del primer religioso laico profeso de la sociedad salesiana. Lleno de alegría, el rector mayor difundió un mensaje en el que expresó su profundo agradecimiento y repasó las etapas más destacadas de su vida de santidad. De igual manera expresa su inmensa gratitud por don Pierluigi Cammeroni, postulador general para las causas de los santos de la congregación salesiana, quien ilustró en detalle el evento milagroso atribuido a Artemide Sati, la curación de un hombre de Filipinas que sufría disquemia. Escuela de Acompañamiento Espiritual Salesiano Del 4 de abril al 5 de mayo, se llevó a cabo la Escuela de Acompañamiento Espiritual Salesiano organizada por el sector de formación. Veinte salesianos pudieron participar de esta experiencia. Durante las cuatro semanas se acompañó a los participantes a descubrir los lugares donde se desarrolló la espiritualidad salesiana vivida por Don Bosco, para seguir las huellas del santo y seguirlas en un camino de profundo crecimiento. La escuela fue conducida por un equipo de cinco salesianos dirigidos por el hermano Raymond Cado y responde a la cuarta línea programática ofrecida por el rector mayor tras el vigésimo octavo capítulo general. Fiesta de la Visitaduría María Sede de la Sabiduría El 25 de abril tuvo lugar la fiesta de la visitaduría María Sede de la Sabiduría de la Universidad Pontificia Salesiana. Como cada año, representó un momento de unidad familiar para los salesianos y los demás miembros que trabajan en la misión universitaria. Un total de 310 personas de 54 nacionalidades diferentes y activas con diversos roles, 115 incardinados en la visitaduría como docentes o para otros servicios y 195 como estudiantes. Entre estos últimos, 148 salesianos, 46 sacerdotes diosesanos y un religioso miembro de otra congregación. Para todos fue un acontecimiento de gozosa comunión en el que momentos de encuentro y celebración recordaron a todos los miembros de la visitaduría la importancia del mandato formativo heredado por Don Bosco. La alegría del encuentro se tradujo en cantos, representaciones y actividades con la que los salesianos testimoniaron ser un solo corazón y una sola alma al servicio de los jóvenes. Encuentro de Comunicación Formación Los días 29 y 30 de abril la Universidad Pontificia Salesiana tuvo lugar la cita de las Jornadas Salesianas de la Comunicación. Evento nacido en 2012 para fomentar la educación comunicativa entre los jóvenes en formación inicial de los salesianos de Don Bosco y las hijas de María Auxiliadora. Cerca de 130 miembros participaron en estos importantes días marcados por el compartir, la comunión, el encuentro y la espiritualidad. El evento se abrió con la intervención del misionero con Boniano Padre Julio Albanese sobre el tema del mensaje de la Jornada Mundial de la Comunicación Social 2022 Escuchar con los oídos del corazón Luego el compartir en grupo la velada de oración y cantos culminando con las buenas noches del Padre María Aroquian Canaga Superior de la Visitaduría UPS La misa del día siguiente estuvo presidida por el Padre Gildacio Méndez Consejero para la Comunicación Social Los numerosos seminarios y talleres impartidos por expertos de diferentes campos Todos estos momentos enriquecieron estos dos intensos días convirtiéndolos en una preciosa oportunidad para conocerse e intercambiar pensamientos y experiencias África Madagascar Visita del Rector Mayor a Zimbabue La visita del Rector Mayor a Zimbabue se ha desarrollado del 21 al 24 de abril Después de recibir una acogida festiva en el Aeropuerto Internacional de Zimbabue el Padre Ángel Fernández Artímez se dirigió a la Comunidad Salesiana Don Bosco Guange donde fue recibido oficialmente por los jóvenes de Guange, Jarare y Rundo El Rector Mayor continuó luego su visita participando en eventos de gran espiritualidad Se reunió con la Comunidad Educativo Pastoral de Guange con quienes discutió proyectos para el desarrollo de la presencia salesiana local y bendijo la primera piedra sobre la que se construirá la Escuela Secundaria Superior Durante la visita hubo también la oportunidad de conocer al Obispo del Lugar Monseñor Rafael Macebo Mabusa con quien compartió profundas reflexiones sobre la presencia salesiana en el país visita del rector mayor a Zambia visita del rector mayor a Zambia del 24 al 29 de abril el rector mayor realizó la visita de animación a la comunidad salesiana de Zambia que recientemente celebró 40 años de presencia salesiana en el país precisamente para celebrar este importante hito el décimo sucesor de Don Bosco presidió la solemne misa de acción de gracias acompañada de los gestos simbólicos de la cultura local en el centro de la visita del rector mayor estuvieron los jóvenes con quienes compartió largos momentos de diálogo y compartió profundas reflexiones invitándolos siempre con pasión a perseguir sus sueños durante la visita el padre Ángel Fernández Artime también tuvo la oportunidad de presidir la bendición del laboratorio científico y escuela de Capwe de la primera piedra del centro de rehabilitación Don Bosco y de la capilla que estará dedicada al futuro santo Artemi de Sati Capítulo Provincial de la Visitaduría de Madagascar Del 22 al 24 de abril la visitaduría salesiana María Inmaculada de Madagascar celebró su décimo capítulo inspectorial en Ibato participaron del capítulo el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rocco Gualtieri y el obispo de Moramanga el salesiano Monseñor Rosario Vela el nuncio tras presidir la celebración eucarística de apertura del capítulo ofreció una conferencia de reflexión junto a los padres capitulares el regulador padre Rakotondranaibo Arizoa José Gastón coordinó el trabajo de los 31 participantes en el capítulo 29 elegidos y 2 invitados el padre Inocencio Vicimana superior de los ODM invitó a los capitulares a hacer suyo el llamamiento del rector mayor a reflexionar sobre nuestra identidad como salesianos para los jóvenes de hoy Capítulo Provincial de la Visitaduría de África Tropical Ecuatorial Del 18 al 24 de abril se celebró el octavo capítulo provincial de la Visitaduría Nuestra Señora de África de África Tropical Ecuatorial Los 19 capitulares se reunieron en el Teologado San Agustín para meditar juntos sobre el tema Os recuerdo avivar el don de Dios que está en vosotros El trabajo coordinado por el padre Frank Paré se concentró en tres áreas La prioridad de la misión con los jóvenes El perfil del salesiano hoy y la misión compartida con salesianos y laicos Para los capitulares fue un tiempo de espiritualidad convivencia escucha recíproca y opciones apostólicas a favor del crecimiento de los hermanos de la vida de las comunidades y de los jóvenes más necesitados América con Osur Brasil El espectáculo La Pasión de Cristo recauda fondos para Ucrania Los días 12 y 19 de abril los salesianos de Bahía promovieron representaciones abiertas al público del espectáculo La Pasión de Cristo en las obras de Nazaré y Paralela Todo lo recaudado se destinó a la campaña Don Bosco para la Ucrania para recaudar fondos para apoyar a las víctimas de la guerra en Ucrania El 12 de abril en el Teatro del Instituto de Nazaré los exalumnos del Colegio Salesiano de Salvador subieron al escenario con el espectáculo El 19 de abril sin embargo fue el turno del equipo del Colegio Salesiano Don Bosco que actuó en el auditorio de Paralela con un espectáculo por la tarde y por la noche Argentina Asamblea de los Salesianos Cooperadores El sábado 9 de abril se realizó en la Casa Salesiana San Antonio del barrio de Almagro de la capital la Asamblea de los Salesianos Cooperadores de la Inspectoría Argentina de Buenos Aires Norte Luego de la presentación de la Agenda 2022 del Consejo Provincial y la situación de la provincia la Asamblea inició un proceso de reflexión participativa y comunitaria El encuentro tuvo como objetivo identificar las fortalezas y debilidades para orientar la acción de los Salesianos cooperadores en respuesta a las necesidades de los jóvenes Asia Oriental Oceanía Filipinas La fiesta vocacional de la familia salesiana El 21 de abril se realizó a través de las plataformas Zoom YouTube y Facebook Live el evento Handbound donde el amor permanece en el abrazo de Dios que es el festival vocacional de la familia salesiana La gran cita fue organizada por el padre Jason David responsable de la animación vocacional de la inspectoria de Filipinas Norte en colaboración con los diversos sectores de la familia salesiana y algunas redes sociales con gran seguimiento en el país El evento tuvo como objetivo promover y compartir la rica historia de los 10 grupos de la familia salesiana presente entre los jóvenes de Filipinas con la esperanza de que en un futuro próximo pasen a formar parte de ella Capítulo Provincial de la Visitaduría de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón Del 10 al 13 de abril tuvo lugar en Boroco Port Moresby el segundo capítulo inspectorial de la Visitaduría Salesiana de Papua Nueva Guinea e Islas Salomón fueron 19 capitulares que trabajaron en el tema ¿Qué salesianos para los jóvenes de hoy? En el discurso de apertura el superior de las PGS padre Gregorio Bicomong dio la bienvenida al padre Joseph Fuok consejero para la región Asia Este Oceanía que finalizaba su visita extraordinaria a la visitaduría El capítulo moderado por el padre Pedro Sachitula se centró en las ocho propuestas programáticas del rector mayor y profundizó en las reflexiones del padre Pascual Chávez sobre el tema de la centralidad de la misión Taiwán Los proyectos medioambientales de la escuela de Tainán A lo largo del año escolar 2021-2022 la Escuela Técnica Salesiana de Tainán Taiwán dedicó su atención al desarrollo e implementación de una vasta campaña ecológica para coronar con éxito su esfuerzo los alumnos del colegio han organizado una gran variedad de iniciativas y eventos repartidos a lo largo de este tiempo Los programas se centraron en el tema de la protección ecológica a través de la recolección selectiva de los residuos la reutilización de materiales de desecho y la reparación de objetos rotos Capítulo inspectorial de la Inspectoría de Vietnam Del 20 al 26 de abril se llevó a cabo el capítulo inspectorial de la Inspectoría San Juan Bosco de Vietnam en la capilla del Centro de Retiros Salesianos en Cologne Los 72 capitulares fueron coordinados durante la semana de reuniones por el padre Nog Ving moderador del capítulo Los principales contenidos de los siete días de trabajo del capítulo fueron la realización de los objetivos del rector mayor proporcionados a toda la congregación tras el 28º capítulo general la realización del capítulo provincial de 2019 la calidad de formación solidaridad y autosuficiencia económica de la presencia salesiana de Vietnam y la organización del trabajo a largo plazo hacia del sur Bangalore Bosconet lanza el foro YES El 22 de abril con motivo del Día Mundial de la Tierra se celebró el foro YES Youth Empowerment of Sustainability and Social Impact en el TAC West End of Bangalore El evento organizado por Bosconet Red Don Bosco tuvo como objetivo presentar el panorama actual de las iniciativas sostenibles que involucran a la red salesiana y a las realidades vinculadas a ella Numerosas personalidades de renombre nacional participaron en el evento había cuatro áreas de interés para los modelos de colaboración propuestos educación para todos habilidades para los medios de vida sostenible iniciativas climáticas y equidad de género mediante la difusión de buenas prácticas e ideas innovadoras de desarrollo el foro YES pretende abrir nuevas vías para maximizar la eficacia de las iniciativas sociales a favor de los jóvenes Shilong Un concierto a favor de Ucrania El 2 de abril el internacionalmente reconocido Aroa Coar Shilong en colaboración con el Centro Juvenil Don Bosco de Shilong organizó un concierto en el auditorio de la Casa Salesiana para recaudar fondos para la población ucraniana víctima de la guerra Venetia Warthong cantante de soprano del coro fascinó la audiencia del auditorio con piezas clásicas y líricas en seis idiomas europeos diferentes y líricas y líricas ¡Suscríbete al canal! 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 Capítulo Inspectoral Capítulo Inspector até Next Capítulo Inspectoral de la Inspectoría de Polonia del Sur Del 19 al 23 de abril se celebró el Capítulo Inspectoral de la Inspectoría San Jacinto de Polonia Sur Los Capitulares bajo la dirección del Regulador padre Sigmund Koskje se reunieron en el Teologado Salesiano de Croacia para iniciar los trabajos El tema central de esta edición del capítulo inspectorial fue Presencia, el Sacramento Salesiano El hilo conductor que luego guió las diversas discusiones de las sesiones capitulares La clausura del capítulo inspectorial coincidió con la conclusión de la visita extraordinaria del padre Román Hachimovic, consejero para la región Europa Centro y Norte quien dio valiosas indicaciones para el futuro de las presencias salesianas en la inspectoría República Checa Las celebraciones del Día Internacional de los Gitanos El sábado 9 de abril, el Centro Juvenil Salesiano de Seske Vudjovic organizó una jornada de actos con motivo del Día Internacional Gitano que se celebra en la República Checa desde el 2001 Los más de 200 visitantes que participaron en la jornada pudieron disfrutar de un rico programa cultural que incluyó música y bailes propios de la cultura gitana juegos para los más pequeños y actividades artesanales Sin embargo, el evento fue solo la culminación de una semana de actividades preparatorias durante la cual el personal del Centro Salesiano organizó programas de difusión cultural y cursos de danza Interamérica Capítulo inspectorial de la Inspectoría de Colombia a Medellín Del 24 al 29 de abril, se llevó a cabo el capítulo inspectorial de la Inspectoría San Luis Beltrán de Colombia a Medellín Villa de Sales en Copacabana Fue el lugar que acogió a los 35 hermanos capitulares reunidos con el objetivo de fortalecer el trabajo del 28º capítulo general y profundizar las orientaciones presentadas por el rector mayor y su consejo Entre los invitados que participaron en el capítulo también estuvo don Miguel Ángel García, consejero general para la Pastoral Juvenil Salesiana Capítulo inspectorial de la Inspectoría de Colombia a Bogotá Del 24 al 29 de abril, se celebró el capítulo inspectorial de la Inspectoría San Pedro Claver de Colombia a Bogotá El capítulo celebrado en la Casa de Espiritualidad Salesiano de Fusagasuga reunió a 34 capitulares que, en un clima fraterno, vivieron jornadas de discernimiento y evaluación del trabajo de la comunidad inspectorial El trabajo estuvo coordinado por el regulador padre John Jairo Gómez Rúa y tuvo como objetivo reflexionar sobre el capítulo general 28 e implementar las líneas programáticas indicadas por el rector mayor para realizar un replanteamiento de la Inspectoría ante los nuevos tiempos Jerusalén La comunidad salesiana de Ratisbona en la procesión de Palmas, Camino de Jerusalén La ferviente comunidad salesiana de Ratisbona participó en la tradicional procesión del Domingo de Ramos que se celebra anualmente en Jerusalén desempeñando un papel importante en la animación de los fieles presentes Una multitud vitoreante recorrió el camino entre Betfaje, el Monte de los Olivos y Jerusalén, el mismo que caminó Jesús para entrar a la ciudad a celebrar la Pascua Miles de fieles y peregrinos acudieron a la tradicional procesión la primera sin restricciones por la pandemia En el camino se alternaron músicas y cantos de varios grupos y comunidades expresando la alegría de los cristianos que al inicio de la Semana Santa querían seguir a Jesús en su camino Capítulo inspectorial de la Inspectoría de Italia Meridional Del 4 al 7 de abril se celebró el 27º capítulo inspectorial de la Inspectoría Beato Miguel Rúa de Italia Meridional Los 58 capitulares que participaron en el trabajo regulado por el padre Gianpaolo Roma pudieron precisar las prioridades y líneas de acción que la organización inspectorial deberá desarrollar en los próximos seis años Los temas destacados e identificados se refieren a las áreas de la identidad carismática de la persona consagrada la misión en el sur de Italia, la participación de los laicos y la apertura a los problemas urgentes del mundo Todo este trabajo está contenido en el documento capitular que la Asamblea aprobó el último día Capítulo inspectorial de la Inspectoría de Sicilia y Túnez Del 22 al 25 de abril tuvo lugar el 31º capítulo inspectorial de los salesianos de Sicilia y Túnez Los 55 capitulares, incluidos 5 laicos, se reunieron en el Instituto Santo Tomás de Messina para reflexionar y discutir el futuro de la misión salesiana El trabajo, coordinado por el moderador padre Arnaldo Rigi, culminó con la elaboración de un primer borrador de reflexión sobre la resignificación de la presencia en la inspectoría El capítulo también tuvo una clara impronta ecológica Con el fin de respetar la casa común, se decidió utilizar papel sólo cuando fuera estrictamente necesario aprovechando al máximo los medios digitales Italia El presidente de la revolución de las empresas El viernes 29 de abril de 2022, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, visitó el Instituto Salesiano Bearsi de Udine. La visita del jefe del estado al Instituto Salesiano sirvió para recordar a Lorenzo Parelli, el estudiante de 18 años del instituto que el pasado 21 de enero falleció en un accidente mientras trabajaba en una fábrica para aprender un oficio. El presidente fue recibido por los cientos de alumnos de la escuela, así como por diversas autoridades locales como el presidente de la región, Massimiliano Fédriga, el alcalde de la ciudad, Pietro Fontanini, y el arzobispo de Udine, Monseñor Andrea Bruno Mazzocato. Mattarella se reunió en privado con la familia del joven difunto, luego con los alumnos de las escuelas primarias y secundarias y visitó los talleres del Instituto Salesiano, mostrando un gran interés en las actividades de los alumnos. Tras haber podido apreciar el gran compromiso del equipo de profesores y alumnos, el presidente concluyó su visita con una intervención sobre jóvenes, trabajo y seguridad. Capítulo inspectorial de la Inspectoría de España María Auxiliadora Del 18 al 22 de abril, la Inspectoría Salesiana de España María Auxiliadora, en la Casa Seminario de Málaga, celebró su tercer capítulo inspectorial. Los participantes, 130 salesianos y 18 laicos, procedían de las presencias salesianas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, Baleares y Región de Murcia, y se reunieron para tratar el tema La prioridad de la misión salesiana entre los jóvenes de hoy. El capítulo, moderado por el hermano Juan Bosco Sancho, también contó con la presencia del padre Marcelo Farfán, que está realizando la visita extraordinaria a la Inspectoría. Capítulo inspectorial de la Inspectoría de España Santiago Mayor Del 18 al 22 de abril, se celebró en Salamanca el capítulo inspectorial de la Inspectoría España Santiago Mayor. Este capítulo, al que asistieron 117 capitulares salesianos y 10 laicos invitados, tuvo la tarea de hacer balance de la aceptación en la Inspectoría de las Orientaciones Programáticas del Rector Mayor, indicadas después del capítulo general 28. Estas reflexiones surgieron luego en los documentos que los capitulares ofrecieron al Consejo Inspectorial para elaborar el Plan Orgánico Inspectorial. El capítulo, moderado por el padre Javier Valiente, pudo contar también con la valiosa contribución del equipo de laicos, que presentó una profunda reflexión sobre el papel de los laicos en la presencia salesiana. El video de la edición de abril de ANS News termina aquí. Les agradecemos haber compartido con nosotros este mes y los invitamos a una nueva cita en la próxima edición de mayo. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.